La selección de Perú ha vivido uno de los episodios más surrealistas de los últimos tiempos. Los jugadores de Perú tuvieron una tremenda bronca con la policía española, si escuchaste bien con la policía. Te ponemos en contexto, la selección de Perú disputa este martes el segundo amistoso de la fecha FIFA y se enfrentan a Marruecos en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid en España. La selección peruana se encuentra concentrada en uno de los hoteles de la ciudad. Durante la noche algunos jugadores decidieron saludar a los aficionados que fueron hasta el lugar. La policía española estaba ahí para controlar el orden. Los uniformados no dejaban a los futbolistas acercarse a los aficionados y uno de ellos empujó a un jugador. Aquí es donde todo se descontroló y empezó la tremenda bronca de jugadores versus policías. La policía española ha publicado que los jugadores han faltado el respeto a la institución y destaca en lo siguiente. Un policía agredido por un puñetazo en un ojo. Jugadores saltándose el perímetro de seguridad y todo esto ha terminado con detenidos. Mientras que los jugadores peruanos acusan a la policía de empezar el problema por empujones y actitud hostil en contra de los futbolistas. Todo este problema dejó hasta cuatro jugadores detenidos que tuvieron que declarar durante la noche. Hasta incluso cuatro jugadores de la selección de Perú, entre ellos está Valera, Carvalho, Yotun y Pedro Galese. Están dentro testificando en calidad de detenidos por lo que ha sucedido en los exteriores del hotel donde se concentraba la selección peruana. Como también has dicho está el presidente de la Federación de Fútbol de su país, que es Agustín Lozano, que entiendo que ha intentado entrar, pues no sé si a mediar de manera institucional.